Una Biblia se encuentra empolvada Nadie quiere leer su escritura Han dejado la alianza divina Se han hundido en un mar de amargura París bajos los veo caminar Soportando la lucha y la prueba Pero no alzan sus ojos al cielo A la patria que un día nos espera Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando Que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir No tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir Que hay de ti si la encuentra empolvada Hay un alma se encuentra en peligro Porque tiene su Biblia empolvada Pero Cristo le sigue esperando Que regrese a su senda sagrada A todos me voy a dirigir No tengan su Biblia abandonada Porque Cristo no tarda en venir Que hay de ti si la encuentra empolvada No tiene su Biblia rahat Pero no laárguense No tecilo No tengo Gracias.